En este vídeo vamos a presentar el contraste para comparar el modelo grande al que hemos dado en llamar omega grande y el modelo pequeño que hemos llamado omega pequeño. Y para ello vamos a plantear una hipótesis, una hipótesis nula que dice, la hipótesis nula la vamos a escribir aquí, y dice que las restricciones se cumplen, es decir, que c por beta efectivamente es igual a gamma. Afirmar esto, afirmar que las restricciones se cumplen, es decir, que el modelo pequeño es el modelo que realmente funciona, es decir, vamos a ponerlo de esta forma, el modelo pequeño es el modelo adecuado. Vamos a ponerlo así, el modelo pequeño es el modelo que es ok, que es adecuado, y la hipótesis alternativa, como siempre, pues lo que hace es la afirmación contraria. Dice que c por beta no es igual a gamma, es distinto de gamma, las restricciones no se cumplen, y por tanto, pues el modelo pequeño no es adecuado, y preferimos quedarnos con el modelo grande, que es el que, vamos a escribir por abreviar, que es el que es ok. Bien, como siempre, frente a esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa, tenemos la evidencia empírica. La evidencia empírica se recoge en este famoso triángulo de los vectores de residuos, en el que, como siempre, aquí tendremos el vector de los residuos del modelo pequeño, aquí tendremos el vector de los residuos del modelo grande, aquí tenemos el vector diferencia, y lo que hacemos es situarnos o colocarnos en la hipótesis, en la posición, de que esto es verdad, es decir, las restricciones efectivamente se cumplen. Y bajo ese supuesto, hemos visto en los anteriores vídeos, que estos vectores forman un triángulo rectángulo, y también hemos visto que es muy importante fijarnos en este ángulo que se forma aquí, este ángulo que hemos dado en llamar alfa. Bueno, supongamos que las hipótesis se cumplieran perfectamente, si esta hipótesis nula se cumpliera perfectamente, y las restricciones, por tanto, se cumplieran perfectamente, si c por beta fuera exactamente igual a gama, bueno, lo que deberíamos encontrar es que el vector de residuos sería este, y que esto sería perpendicular, y esto tendría esta forma, la evidencia empírica sería esta, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues nos hemos encontrado que en el conjunto de datos, si quitamos esa restricción, resulta que el vector de residuos ha sido este, este que tenemos aquí, e omega grande. Bien, claro, hombre, tiene sentido que esto sea verdad, que c por beta sea igual a gama, y que como b, el vector b, es una materialización concreta de este beta, bueno, pues tiene sentido que hay una cierta discrepancia entre lo que nos hemos encontrado en la realidad, y lo que esperaríamos encontrar si las hipótesis, si estas restricciones se cumplieran, y la hipótesis nula fuera cierta, que hay una cierta discrepancia, pero ¿hasta qué punto cabe esa cierta discrepancia? Es decir, ¿hasta qué punto tiene sentido que este vector que aparece aquí y este vector que aparece aquí sean diferentes? O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto tiene sentido que este triángulo tenga tal área? O, dicho todavía de una forma más cómoda para nosotros, ¿hasta qué punto tiene sentido que este ángulo de aquí no sea un ángulo recto? Es decir, un ángulo que hiciera que este vector y este vector fueran iguales. Bien, podríamos seguir haciéndonos esas preguntas, o podemos apoyarnos en que sabemos que el índice f, el índice f, para comparar un modelo grande y un modelo pequeño, que recordemos está basado en este ángulo de aquí, tiene una distribución conocida, tiene una distribución conocida, vamos a ponerlo así, tiene una distribución f de m grados de libertad en el numerador y n-k-1 en el denominador, bajo el supuesto de que esta hipótesis nula se cumple, es decir, cuando las restricciones son ciertas. Bien, el hecho de conocer que este estadístico f de omega omega sigue una distribución conocida, ese hecho nos permite asignar un p-valor al contraste entre la hipótesis nula y la evidencia empírica, es decir, estas dos cosas que tenemos aquí, la hipótesis y la evidencia empírica, se ven racionadas por un p-valor, un p-valor que contrasta el grado de compatibilidad entre estas dos cosas, entre la hipótesis nula y esta evidencia empírica. Y esto es posible por el hecho de que el índice f, el índice f de omega omega, el índice f omega grande y omega pequeño, sigue una distribución conocida. Por lo tanto, en realidad podemos decir que nuestra evidencia empírica, que estaría representada por este triángulo rectángulo, se resume en este índice f de omega grande, omega pequeño, al que se le asigna un p-valor, un p-valor, que mide el grado de compatibilidad entre ese índice f de omega omega y la hipótesis nula que aquí se ha planteado. Bien, pues una vez que conocemos cuál es ese p-valor, para tomar la decisión no tenemos más que contrastar, comparar ese p-valor, vamos a llamarlo p, ese p-valor p, con el nivel de significación que hayamos elegido en cada momento. El nivel de significación, como sabemos, es un umbral por debajo del cual rechazamos la hipótesis nula y por encima del cual la aceptamos. Por tanto, si el p-valor asociado al índice f es mayor que el nivel de significación, lo que haremos será aceptar la hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula. Y en concreto, aceptar esa hipótesis nula nos lleva a decir que el modelo pequeño es el modelo adecuado. Nos quedaremos con el modelo pequeño. Mientras que, si por el contrario, el p-valor asociado a este índice f es menor o igual que el nivel de significación elegido, eso nos llevará a rechazar rechazar la hipótesis nula y en consecuencia decidir que el modelo pequeño no es un modelo adecuado y que es preferible que nos quedemos con el modelo grande. Bien, pues este es el procedimiento por el cual contrastamos la hipótesis. Calculamos el índice f que está asociado a la evidencia empírica. Vemos, calculamos de alguna forma, normalmente mediante algún software, calculamos este p-valor, este p-valor asociado a este valor f y comparamos ese p-valor con el nivel de significación. En caso de que sea mayor que el nivel de significación nos quedaremos con el modelo pequeño. En caso de que sea menor o igual que el nivel de significación nos quedaremos con el modelo que hemos llamado modelo grande. Bien, pues con este vídeo terminamos la serie que nos permite la comparación de un modelo grande y un modelo pequeño, siendo el modelo pequeño el que se obtiene a partir del grande mediante la adición de restricciones de tipo lineal. Y lo que haremos en los próximos vídeos será utilizar este conocimiento sobre cómo se comparan parejas de modelos para resolver el problema de la selección del subconjunto óptimo, en concreto mediante los procedimientos forward y backward.